México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Primera parte. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Echeverriato, 1976. Quiebre del capitalismo de Estado en México. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sección 6. El ataque al Estado benefactor se da a través de implementar la deuda pública. A partir de 1973, ésta literalmente explota, pasando de 4 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares al finalizar 1977. Este incremento es superior a toda la deuda externa, pública y privada, acumulada de los últimos 30 años. Lo más importante del caso está en el siguiente señalamiento. La necesidad de recurrir al crédito externo es el resultado directo de la ausencia de una efectiva política fiscal del Estado, así como de la drástica reducción de las inversiones privadas. A su vez, esto último provoca también que la inversión extranjera directa se duplique en el mismo lapso, con predominio de la norteamericana. Es decir, la indecisión e ineficiencia del Estado y la negación de la privada iniciativa mexicana le abre la puerta a la nueva invasión del capitalismo imperialista al irle vendiendo el país en charola de plata a los inversores extranjeros. Máxime que la deuda externa viene a ser una debilidad nacional a ser aprovechada por el capital extranjero. Por algo será que la bancocracia domina el mundo con artilugios financieros. La bolsa, la banca, la deuda, los intereses, por algo se preocuparon tanto por el control soterrado de la banca central, de tener los bancos privados más capitalizados, de implementar el dominio de la posguerra a través del Fondo Humanitario Internacional y el Banco Mundial. Y, nótese como la crisis, la recaída de la economía mexicana del modelo mixto, posibilita la entrada de transnacionales. Si en 1970 había 1915 empresas instaladas en México, para 1976 eran ya más de 4.000, de las cuales el 50% eran de matriz estadounidense. La cuña de la deuda complementaba una presión de pinzas que gesta y aprovecha la debilidad permanente de carencia de capitales, propiciando crisis fiscales. Imperativo provocar la caída del peso aprovechando su debilidad, llevando hacia la devaluación. Primero aumentan las inversiones directas, pero éstas vienen a préstamo, a comprar o a endeudar, a sacar capitales hacia las matrices, provocando desequilibrios y carencias que concretan en la devaluación del peso. Así quedó en evidencia la directa injerencia de los organismos internacionales de crédito, especialmente del Fondo Monetario Internacional, en las decisiones de política nacional. A tal grado que, hacia fines del sexenio, la administración priista concerta pláticas secretas con el Fondo Monetario Internacional para establecer los lineamientos a seguir en el futuro, a cambio de préstamos. Te prestamos y te decimos cómo debes conducir la economía. Tú decides. Cayendo el país en manos de quienes son los agentes institucionales por excelencia de la injerencia del capitalismo imperialista, igual a caer en manos de quienes obligan a la transición del modelo económico capitalista en uso por otro acorde a la nueva oleada imperialista. Callejón sin salida del neoliberalismo. El que tal cambio comenzara a hacerse en lo oscurito revela el santo y seña del asunto y de los agentes implicados. La revolución transigía. Terminaba el sexenio de Liz Echeverría dando entrada en secreto a las recetas fondomonetaristas expresadas en una mentada carta de intención en la que se estipulaban las condiciones que el Fondo Monetario sugería se establecieran para que el gobierno mexicano recibiera los empréstitos. Una economía como la de México, expuesta a la intervención extranjera a través de invasiones o de inversiones de capitales incapaz de competir con la industria desarrollada sometida a un permanente desequilibrio en su balanza de pagos dependiente de importaciones de bienes de capital y del financiamiento externo queda a merced del capital imperialista. Ocurriendo que entre los años de 1971 al 74 el peso se fue sobrevaluando aumentándose las importaciones fomentándose la especulación en su contra y propiciándose una fuga de capitales. El crecimiento de las importaciones la fuga de capitales al exterior el creciente servicio de la deuda externa en una época de aguda escasez de divisas provenientes de la crisis de las exportaciones obligó al Estado a acrecentar aún más su deuda externa para hacer frente a los requerimientos de medios de pago internacionales reforzando así tanto el propio desequilibrio externo como la especulación contra el peso. Tal era el costo real de sostener la paridad cambiaria a cualquier precio. He aquí las consecuencias de ser un país dependiente subordinado al capital de las metrópolis. De una u otra manera, la economía del sur entra en déficit ante la del norte. El expediente del incremento de la tasa de interés es usado ya en 1975 para acrecentar la deuda. Los pagos del exterior irremediablemente van aumentando y al incrementarse la deuda se incrementa el déficit. Si en 1974 la tasa de interés sube en un 55.7% en el 75 sube otro 28. El déficit fiscal salta hasta un 66.8% mientras las deudas seguían en ascenso en un 43% a la externa y en un 36% a la interna. Incrementos que van aunados a una mayor especulación y fuga de capitales. Para 1976 la deuda externa aumenta hasta 37.4% con respecto al año anterior. La inflación pasa del 15.8% al 22% cuando aquel factor que incide afectando a la economía nacional viene de fuera. Al subirse con toda intención los intereses incrementándose en 1976 en un 41.6%. Esto último fue una consecuencia de la acrecentada deuda externa producto en buena parte de la dura embestida de los especuladores contra la unidad monetaria. El saldo del rubro errores y omisiones de la balanza de pagos pasó de 460 millones de dólares en 1975 a 1883.6 millones de dólares en 1976. Es decir, tuvo un crecimiento de 309.5% y los capitales se fugan del país como cuervos huyendo de una parcela incendiada. ¿Quién gana y quién pierde? Lo último del modelo nacionalista comienza a desquebrajarse. Las finanzas públicas se tornan más dependientes del capital bancario internacional y nacional quedando los proyectos de desarrollo sujetos a préstamos condicionados dirigidos a proporcionar ganancias particulares al empresariado a los costos más elevados posibles. Reino de la privada iniciativa. El desarrollo queda supeditado a garantizar a los banqueros de afuera y de adentro ganancias permanentes y sin riesgos quedando el Estado supeditado a los caprichos de la privada iniciativa y a las ganancias ágio de los banqueros. Y desde aquel entonces la perfidia monetarista metropolitana de los acreedores centrales sobre los deudores del sur periferia es el expediente más avieso utilizado para conseguir la sumisión de los endeudados de los países carentes de capital propio y estaréis endeudados por siempre mientras el capitalismo exista. La deuda externa llegó para quedarse como en los orígenes del México independiente. Tales intromisiones reflejan la intencionalidad de la clase capitalista hegemónica imperialismo transnacional efectuado a través de la dominación monetaria no siendo fortuito que el Fondo Monetario Internacional pidiese ya en 1976 se tomaran las clásicas medidas de corte neoliberal destinadas a administrar la pobreza a cambio de concentrar la riqueza y trasladarla a los capitalistas y a los centros monetarios visto de manera descarnada una nueva forma de tributo que las neocolonias pagan a las metrópolis atlánticas entre otras cosas se exige la reducción del gasto público la disminución de la tasa de inflación a partir de controles severos sobre los salarios la liberalización del comercio en el exterior el estímulo a las inversiones privadas etc 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 según los propagandistas neoliberales las crisis se resuelven recortando el gasto público y reduciendo los salarios pero sobre todo en aquel tiempo presionando para que el Estado se deshiciera del fárrago inoperable de empresas públicas el Estado es un pésimo administrador de empresas se las debe dejar a la iniciativa privada que si sabrá explotarlas privatización inmediata y completa desvencijar la economía nacional por supuesto lo de la liberalización del comercio exterior va en el sentido de importar manufacturas para exportar materias primas no había para qué sustituir las importaciones si éstas eran abundantes y baratas y desde aquel entonces México se desindustrializa ah pero en compensación acrecerán las maquilas y la trampa queda montada como se puede ver bajo parámetros de política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional se impedía el financiamiento del gasto en este proyecto se impide nuevamente que el financiamiento del gasto se apoye en recursos propios a partir de una normal captación de impuestos sobre el capital a partir de entonces el gran capital monopolista comienza a cuestionar insistentemente el gasto público deficitario su estructura y funcionamiento ¿a qué equivale esto? la injerencia extranjera que promueve el Fondo Monetario Internacional es secundada por la actitud de las cúpulas empresariales mexicanas que critican el excesivo gasto público y el endeudamiento pero no invierten en México ni aceptan pagar lo que deben de impuestos perfidia injerencista que fomenta fermenta la penetración de los monopolios del norte y corre de la mano del empresariado nacional cierres el círculo vicioso para dar paso a la apertura irrestricta que a su vez favorece esta concentración de capitales monopólicos el proteccionismo a la industria favoreció a las industrias de bienes de consumo pero a la vez estimuló la importación de bienes de capital de esta forma ni se propició una mayor capacidad para exportar ni se avanzó en una mayor y más sólida integración nacional de la industria creándose una burguesía industrial reproductora en México enteramente dependiente del capital transnacional adentrados en el círculo vicioso de importar para exportar y de hacerlo con industria filial concesionada redundando en una mayor dependencia yendo de por medio el incremento de los intereses y la remisión de utilidades el callejón sin salida del desarrollo latinoamericano supeditado a la metrópoli septentrional afirmándose a la intromisión del capital extranjero se consolida la dependencia la limitada diversificación de la estructura industrial hace que cualquier crecimiento adicional se traduzca en compras mayores a las casas matrices esta es una de las contribuciones mexicanas para garantizar la tasa de ganancia en el nivel internacional y de esta manera el círculo transnacional se cierra la tasa de ganancia se cierra y de esta manera